En Jauja, la Fiscalía investiga un posible caso de feminicidio de agravio en agravio de una menor de 17 años. La joven fue hallada sin vida en un descampado en el límite de los anexos de Tambo Pacha y Llanamarca, en el distrito de Acoya. La víctima presentaba golpes en el cráneo y abdomen y la policía busca a la pareja de la joven a ser el principal sospechoso del crimen. La menor tenía siete meses de embarazo. Terrible caso. Vamos con lo anunciado porque al menos 30 personas resultaron heridas.